Los problemas de enfermedad renal en Poncitrán podrían estar relacionados a una mala alimentación. Así lo dio a conocer el presidente Arturo Asencio, quien dijo que la Universidad de Guadalajara, en coordinación de la Secretaría de Salud y Servicios Médicos Municipales, están realizando un estudio. Según la investigación que es encabezada por el doctor Felipe Lozano Casten, que tomó en cuenta alrededor de 5.700 niños de la ribera de Chapala, han encontrado que en Chalpicote y Agua Caliente, esta problemática es latente, donde encontraron 15 casos con riesgos de convertirse en enfermedad renal crónica. Es en este grupo en que han mejorado la alimentación y han visto los cambios. Que a la hora de realizar una alimentación balanceada, de cambiar ciertos hábitos de alimentación, se ha visto revertida esa situación. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se ha trabajado con alimentos orgánicos, sobre todo leche orgánica, productos orgánicos, y de esos 15 casos que estábamos viendo, la verdad, los 15 se han revertido. El primer edil de Poncitlán dijo que para remediar esta situación, deben continuar por la misma ruta de mejorar la alimentación, ya que han visto que funciona. Para lo cual, señaló, estarán buscando obtener recursos y programas, tal como lo es el de los comedores comunitarios. Estamos por trabajar con la Secretaría ya del Estado, para ver y dar seguimiento al hecho de decir, si estamos viendo que una buena alimentación para estos niños nos está dando un resultado, pues tratar de seguir dando esa alimentación. Estamos buscando la parte de tener comedores comunitarios, para poder darles una alimentación más balanceada. Arturo Asencio dijo que deben enfrentar esta situación, para lo cual estarán tocando las puertas de las diferentes instancias, que puedan colaborar para mejorar la calidad de la alimentación de los pobladores de Poncitlán. En Laucotlán, señal informativa, Luis Felipe García.